decirle a todos los chihuahuenses que esperamos que este grito, esta celebración del grito este 15 de septiembre lo pasen en las mejores condiciones, sobre todo con la familia, en el convivio, que quienes pueden darse la oportunidad de venir a la Casa Mayor a ver los festejos que año con año se realizan aquí en el entorno del Palacio de Gobierno, a ver el grito personalmente y a escuchar el eco de artistas y sobre todo con el aliento, que lo hagan las mejores condiciones. Muchas felicidades a todos los chihuahuenses y el hecho de que retomemos los espacios públicos como es esta noche, los festejos del grito, creo que habla de la seguridad y la tranquilidad que existe el grito. Yo espero que todo esto se lleve en paz, en armonía, en una sana convivencia y que al final de cuentas nos estamos buscando toda esta tuya vivienda. Muchas gracias alcalde. Gracias.